Y hay un porcentaje que gana tres salarios mínimos. Entonces, es increíble porque esto se da a la vez, ¿no? Que hay una serie de gentes que obtienen unas ganancias impresionantes. Cuando se habló hace poco de hacer un aumento salarial de emergencia a raíz del gasolinazo, escuchamos en la radio a la gente del Consejo Coordinador Empresarial argumentando, esto está padrísimo, ¿no? ¿Por qué no nos convenía que nos aumentaran el sueldo? A mí esas alegaturas siempre me encantan. Esas alegaturas hacen los que pagan sueldos. Claro. Es decir, yo quiero que aquí alguien me argumente por qué no le conviene ganar más. ¿No? Y por qué, y sobre todo que me argumenten ellos, porque sí es bueno para la economía en general que ellos sí se embolsen un montón de dinero y que paguen bajos salarios. Eso no nos ayuda a todos. El gran argumento, es decir, ojo, el embate contra el salario tiene fecha. Sabemos desde cuándo se congeló el salario. ¿Saben desde cuándo se congeló el salario? Miguel de la Madre. ¿Cómo fue ese proceso? Estaba Carlos Salinas de candidato. Carlos Salinas, de alguna manera, fue uno de los artífices de la economía de la Madre. Y Carlos Salinas planteaba cosas como muy claras, ¿no? Es decir, él es el gran introductor del modelo neoliberal en México. Y Carlos Salinas de Gortari implementó, era candidato cuando se implementó lo que se llama el Pacto de Solidaridad. El Pacto de Solidaridad era básicamente un plan de choque neoliberal que consistía en liberar los precios, congelar los salarios. Esto se da a fines de 1987. Y el razonamiento que nos daban era muy bueno. Nos decían, es que la inflación nos está comiendo todo y hay que congelar los salarios, porque los salarios son inflacionarios. Es decir, si hay más salarios, suben los salarios, suben todos los precios. Como si los precios solo subieran por los salarios. La prueba de que los precios no suben solo por los salarios, es, nos la da un estudio del Centro de Estudios Multidisciplinarios de la UNAM, si lo dije bien, que documenta que en los últimos 20 años, mientras los salarios estuvieron congelados, la inflación se disparó 3.000%. Fíjense, los salarios congeladitos, ¿eh? Eso sí, la inflación 3.000%. ¿Y por qué no se controlan los otros elementos inflacionarios? Porque la verdad, a nosotros sí nos está fregando lo del salario. Y al lado de eso, tenemos que además la calidad del trabajo. Hay de un deterioro. Ustedes antes iban a una chamba y se conseguían chambas más o menos decentes, ¿no? Y ahorita ya no. Hay una precarización del trabajo. Ah, bueno, un contraste, fíjense, el salario mínimo, 50 pesos diarios para cada quien. Pero fíjense, parece que los salarios de los altos funcionarios, esos sí no son inflacionarios, ¿eh? Porque los funcionarios mexicanos están entre los mejor pagados del planeta. ¿Saben ustedes cuánto ganaba Vicente Fox? 232.431 pesos al mes. Calderón prometió bajarse el sueldo. Y sí se lo bajó, pero luego se lo subió. Tan padre, ¿no? Eso se llama ser listo. Un funcionario de Estado, cualquiera, ganaba en tiempos de Fox alrededor de 222.000 pesos al mes. Más prestaciones. Ah, se me olvidó un detalle de Vicente Fox. Vicente Fox ganaba efectivamente 232.431 pesos al mes. Pero además tenía gastos de operación. ¿Saben cuántos eran, de cuánto, a cuánto ascendían los gastos, digamos, los gastos de casa corriente en tiempos de Vicente Fox? ¿Cuántos eran, de cuánto dijiste? 120.000. ¿Y en 2.000 pesos diarios? No. ¿Y en 2.000 pesos diarios? Era eso. ¿Qué? Es decir, eran como 15 millones de pesos mensuales, extras. Digo, yo con eso sí puedo mantener mi casa. ¿Verdad? Así que yo ronco. El salario del presidente de la Suprema Corte es de 152.000 pesos mensuales, pero sus ingresos netos alcanzaban 514.992 pesos hace unos meses. El funcionario mejor pagado de la Federación es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gana 4.5 millones de pesos anuales. Y hay en México 1.766 funcionarios públicos que conformaban la élite burocrática gubernamental y las remuneraciones de ese grupo ascendían a 2.264.3 millones de pesos al año. Es una barbaridad. Ahora bien, esto no es lo único que se deterioró. Se deterioró también la calidad del trabajo. ¿Cómo se deterioró la calidad del trabajo? Si los trabajos no solamente son más mal pagados, sino que son de peor calidad. Por más de un siglo, los trabajadores pelearon para conseguir conquistas históricas que son claves. La jornada laboral de ocho horas, derecho a vacaciones, el derecho de huelga, el derecho a asociación sindical, el reparto de utilidades, el salario mínimo. Y gracias a todas estas prestaciones, como que la gente empezó a dejar de ser esclava. Pues que creen, eso ya está cambiando. Yo les quiero preguntar, a ver, voy a hacer otra encuesta rápida. ¿Quiénes de los aquí presentes trabajan o conocen gente o viven en una casa en la cual tiene que haber dos o más gentes laborando? ¿Qué levanten la mano, por favor? ¿Quiénes de los aquí presentes conocen a alguien que ha tenido que emigrar en busca de mejores condiciones de trabajo? ¿Quiénes de los aquí presentes trabajan o conocen gente que tiene que trabajar más de ocho horas diarias? ¿Quiénes de los aquí presentes conocen o han visto a niños trabajando? Entonces, hoy en día, les voy a decir cómo está la cosa en términos laborales. En los últimos 35 años, las condiciones del trabajador se han deteriorado de una manera brutal. No solamente perdimos el 79% del poder adquisitivo del sueldo, sino que hoy en día hay 27.973.580 trabajadores, datos de la UI, por eso es tan preciso. Casi 28 millones de trabajadores que no pueden comprar una canasta básica. En los últimos 25 años, hubo en el país 6.2 millones de riesgos de trabajo. ¿Qué son los riesgos de trabajo? Un riesgo de trabajo son las enfermedades contra ellas a partir del trabajo. Es decir, que te cortas un dedo o que quedas inhabilitado. O, como sucede con los mineros, que tienen enfermedades de los pulmones por estar trabajando en las minas. Esos son riesgos de trabajo. Son 6.2 millones de gentes que han tenido riesgos de trabajo. Esto implica que incluso a nivel de laboral, los niveles de seguridad laboral, se bajan. Y esto implica, entre otras cosas, que trabajar es un riesgo serio. Y que implica que te puedes morir en la chava. ¿Y saben qué? ¿Qué no importa? 7 de cada 10 trabajadores trabajan sin prestaciones sociales. 7 de cada 10 trabajadores. Es decir, no reciben vacaciones, no reciben a Guinaldo. Incluso, y esto no lo digo para ustedes, fíjense, los muchachos estos que salen del TEC de Monterrey, pagan como 6 mil pesos de colegiatura mensual, y reciben, se van a trabajar en chambas donde les pagan como 5 mil pesos mensuales. Es decir, aquí hay un problema grueso del mercado laboral. No es atractivo ponerse a chambiar. Y esto, y según una encuesta, la última encuesta que hay de la UNESCO, que es del 82, señalaba que en México hay 3.3 millones de niños que hacen algún tipo de trabajo. La mitad, por lo menos 1.5%, tenía un salario de trabajar en empleos remunerados. La mitad, por lo menos 1.5%, tenía un salario de trabajar en empleos remunerados.